Si, 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 si Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre pesa de grillos Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añore mi muerte, cosa sencilla me pasa Algún sueño loco ha dado, hermosa y dulce nostalgia Que siento que no recude los olores de la infancia La roble carra del campo, vacarunda ha llovido Oír en el pato anciano al palo y al de caritos Y esos vinos guitarreados en un remanso de amiguita Algo y madura es mi muerte, no llores ni los que negra Mémbrame en el pavo, luego tánpame con chandalera Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios Tu boca y camino y rezo así todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el mar ya quisiera encontrarte mi camino Con aquel árbol que fuera un cielo de alpas y nido Hoy dime esa mi guitarra, mañana mi último amigo La muerte vive celosa de mi amor a la sola vida Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Calle en la chava y cantando pa' que se muera de ti Algo y madura es mi muerte, no llores ni los que negra Siempre a mi mi pago, luego tánpame con chacalera Para que me más recibe el corazón de mi tierra